Les presentamos las noticias del fin de semana Capturado con arma ilegal Como resultado de los operativos de despistalización Policía de la Comisaría 24 Detuvieron en el barrio La Cruz de Mayo, Zacapa A Josué Iván Cheguén Pérez de 26 años Quien portaba una pistola calibre ignorado marca Taurus Con un cargador y 14 municiones Lo cual portaba de manera ilegal Por lo que fue puesto a disposición del juzgado correspondiente PNC y Ministerio Público Localiza celulares y objetos punzocortantes en requisa En Centro Carcelario, en Petén Agentes de la Comisaría de Petén En conjunto con el Ministerio Público Realizaron una riquiza y allanamiento A oficinas del Centro Penitenciario Para hombres y mujeres Ubicado en Santa Elena Flores Petén Donde se encuentran recluidos 16 mujeres Y 212 hombres Donde se localizaron 2 chips para celular 5 celulares 3 memorias micro SD Un disco duro 12 objetos Punzocortantes Cuadernos Y hojas con números de teléfono De posibles víctimas de extorsión Acusado de agresión sexual Es capturado Bayron Rolando López Vargas De 43 años Fue detenido En el kilómetro 295 de la ruta A Río Dulce Petén Por tener una orden de aprehensión Por el delito de agresión sexual Desde el 26 de abril del año 2021 Por un juzgado de Izabal Incendios forestales En región cercana de Moscú Continúan expandiéndose Los incendios forestales En la región rusa de Ryazan Que se encuentra A menos de 200 kilómetros de Moscú Alcanzan ya casi las 20.000 hectáreas Según informaron hoy Las autoridades locales Poderosas tormentas Golfean Estados Unidos Una serie de poderosas tormentas Extremadamente inusuales Han azotado Estados Unidos En las últimas semanas Inundando zonas Afectadas por sequías Prolongadas En una muestra de que A medida que ocurre El cambio climático Genera latigazos Meteorológicos Para más información Visita nuestra página Izabalense TV Punto com Informó Tal y Cruz Parizabalense TV Y Radio Fe Lobe Aquel Voz 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 Gracias.